La avenida hoy lleva como una luna de ira por la calle entera Rondo corazón, esa muchacha que viene a ser Con su vestido de poder Ya está, la pobre de la gana y la gente que anda Llega la lucha y se pasa Y esa muchacha que bien se ve Con su vestido de poder Ya que me ve, mis impensos son los caberes Con su vestido de poder Y va robando corazones Con su vestido de poder Y va robando corazones